¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuk. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar la ubicación de todas las monedas azules de XP. Así es amigos, en el mapa salieron muchas monedas azules de XP en esta temporada y en este video les voy a enseñar todas las ubicaciones que hay en el mapa. Así que vamos con el intro y les enseño todas estas ubicaciones. La primera moneda azul vamos a tener que venir aquí, a Campo Calinge y vamos a ver que en medio de estas dos islitas que tenemos aquí, en el agua, vamos a tener nuestra moneda azul de XP. Como ven, aquí está. Venimos y la tomamos. Con eso ya tendríamos nuestra monedita azul. Nos faltan dos, vamos por ellas. Bueno amigos, para tener la segunda moneda azul vamos a tener que venir aquí, a Castillo Coral y del lado de la cascada, de este lado, vamos a ver que tenemos nuestra segunda moneda azul. Venimos, la tomamos y listo, ya tenemos la XP. Ahora vamos por la última moneda azul. Bueno amigos, para la última moneda azul vamos a tener que venir aquí, a Muelles Mugrientos y vamos a ver que en esta zona vamos a tener nuestra monedita azul. Ahí está, como ven. Monedita azul, Muelles Mugrientos, exactamente aquí. Venimos y la tomamos. Listo, bastante fácil. Bueno amigos, para la primera moneda azul vamos a tener que venir a esta zona y vamos a ver, vamos a buscar que es lo que es. Ok, ya encontramos la monedita azul. Y la moneda azul la vamos a tener justo aquí a la mitad del lago. Como ven, aquí está el lago, aquí está la ubicación. Venimos y la tomamos. Con eso ya tendremos la primera moneda azul de XP. Ahora nos faltan dos, vamos por ellas. Para la siguiente moneda azul vamos a tener que venir hasta el recóndito lugar, fin del mundo. Hasta esta zona. Porque vamos a tener la monedita en esta zona de agua. A ver si la alcanzamos a ver desde acá arriba. La zona que se ve como por acá. Ahí está. Para que vean exactamente la ubicación. Aquí está. Aquí tenemos nuestra segunda moneda azul. Listo. Ahora sí, vamos por la tercera. Para la última moneda azul vamos a tener que venir a pantano pegajoso y vamos a ver que en la zona de las orillas, al lado de este contenedor naranja, vamos a tener nuestra monedita azul. Ahora nos requieren ver exactamente en el mapa. Estamos aquí, de este lado, a la izquierda de la isla del pene. Tiene forma de pera. Venimos y la tomamos. Con eso ya tendremos nuestra moneda de XP. Ahora sí, vamos por la primera moneda azul de XP y vamos a tener que venir hasta el recóndito orillo del mapa. Como ven, estamos de esta zona donde se encuentra esta pequeña mini isla y de este lado vamos a tener que buscar nuestra monedita azul de XP. A ver, vamos a echarle un ojo porque se encuentra en el agua de este lado. Una vez que vamos a echar... A ver, aquí está exactamente. Sí. Perfecto. Para los que ven en el mapa, exactamente. Aquí está. Idea que está enfrente de este muelle. Aquí está. Que se den una idea bastante buena de dónde está y no se pierdan. Vamos por las otras dos que faltan. Perfecto, amigos. Vamos por la segunda moneda azul de XP y vamos a tener que venir de este lado donde están todos los contenedores en la playa, por así decirlo. Y vamos a ver que aquí en las costas vamos a tener nuestra monedita azul de XP. Ahí está. Como la ven. Nosotros venimos, la tomamos y listo. Ya tendremos la segunda moneda de XP. Los que quieran ver exactamente dónde es. Es de este lado. Así que solo nos falta una. Vamos por allá. Y bueno, amigos. Para la tercera moneda de XP azul vamos a tener que venir justo al centro del mapa. Ahí está. Mi compañero también agarró. Y venimos por nuestra moneda azul de XP. Esto la tomamos y listo. Para los que quieran ver exactamente la ubicación. ¿Por qué no sale? No sé. Hay un poco de lag. Pero bueno. Les enseño la ubicación. Vamos a tener que venir a esta zona. Y con eso lo tendríamos. Vamos directamente por la moneda azul. La primera de todas. Y vamos a tener que venir a Tegis de Tiburoncín. Vamos a ver que aquí está nuestro tiburón. Y vamos a ver que en la mera punta de la nariz. Y nos dejamos caer abajo. Vamos a tener nuestra monedita azul. Aquí está. Bastante fácil. Para que quieran ver exactamente dónde es. Es aquí. Con eso tendremos nuestra primera monedita azul. Así que vamos por las otras dos. Para la siguiente monedita azul. Vamos a tener que venir entre acantilados arenosos. Y parque placentero en el puente azul. Y vamos a ver que en la parte de abajo del puente. Vamos a tener nuestra moneda azul de expi. Ahí está. Bastante hermosa. Esperándonos en el agüita. Nosotros venimos. Y la tomamos. Bastante fácil. Ahí está. Para que quieran ver exactamente su ubicación. Es aquí. Con eso tendríamos dos. Nos falta una. Así que vamos por allá. Y para la tercera moneda azul. Vamos a tener que venir a la meda aflejida. Y vamos a tener que ver. A que altura del río nos va a dejar nuestra monedita. Así que les recomiendo que vayan lo más arriba. Y lo más arriba vayan bajando lentamente. Hasta que encontrara su monedita. Debe estar más o menos. Aquí está abajo del puente. Venimos abajo del puente. Nadamos. Y aquí lo vamos a encontrar. Perfecto. Así que aquí van a ver exactamente la ubicación. Es aquí. Abajo del puente. Para esta moneda azul. Vamos a tener que seguir todo el río. De esta zona. Donde están las chatarras. Y vamos a ver que está el puente verde. De acero. Vamos a ver que aquí se encuentra nuestra queridísima moneda azul. Tengan cuidado con la corriente. Que los voy a estar empujando. Entonces construyan. Para que no se la puedan llevar rápido. Ahí está. La tomamos. Y listo. Para los que quieran ver exactamente su ubicación. En el mapa. Está aquí. A la izquierda de muelles mugrientos. Aquí está nuestra moneda azul. Para la siguiente moneda azul. Vamos a tener que venir aquí a albercas adormecidas. Y vamos a ver que en el área del agua. Vamos a tener aquí nuestra moneda azul. Nos queda ahí compadres por aquí. Hay que ser cautelosos. Que no nos vean. Y listo. La tomamos. Para los que quieran ver exactamente la zona en el mapa. Es aquí. Aquí vamos a tener nuestra moneda azul. Vamos por la siguiente. Y bueno amigos. Para la última moneda azul. Vamos a tener que venir a esta costa. Que se encuentra cerca de Setos Sagrados. Y vamos a ver que ahí tenemos nuestra apreciada moneda azul de XP. Nosotros simplemente nadamos un poco. La tomamos. Y listo. Los que quieran ver exactamente su ubicación. Es aquí. Por eso tendremos nuestra última moneda azul de XP. Bueno amigos. Para esta moneda azul. Vamos a tener que venir a acantilados arenosos. Y vamos a ver que hay en acantilados arenosos. Más o menos aquí. Por nuestra queridísima isla. Chiquitita de aquí. Nufragio. Vamos a tener nuestra moneda azul de XP. Venimos. La tomamos. Y listo. Como que quieran ver en el mapa. Es exactamente acá. Vamos a tener nuestra moneda azul de XP. Damos la vuelta hasta acá atrás del mapa. Para poder encontrar otra monedita azul de XP. Vamos a ver que la tenemos justo debajo de este puente. A la orilla del mapa. A ver. La tomamos. Y les enseño la ubicación del mapa. Ahí está. Acampamento Aguadejo. Bajamos. Y hasta aquí. Ahí tendremos nuestra ubicación de esta monedita azul. Así que vamos a la siguiente. Y bueno. Para esta ubicación. Vamos a tener que revenir hasta Muellos Mugrientos. Y vamos a ver que en esta orillita. Donde está nuestro queridísima amigo. Hombre trailer. En sus piernas. Vamos a tener la monedita azul de XP. Como que quieran ver exactamente el mapa. Donde es que se encuentra. Venimos hasta la derecha. Muellos Mugrientos. Y en esta zona. Aquí. Tendremos nuestra monedita azul de XP. Venimos. La tomamos. Y listo. Entonces ya tendremos todas las monedas azules de XP. Así que vamos. Esta moneda azul vamos a tener que bajar por el río de Metropolia Mercantil. E ir bajando, bajando. Y ahí ya se encuentra esta monedita azul. Si quieren ver en el mapa. Vamos a ir bajando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Entonces simplemente bajamos. Bajamos, bajamos al río. Bajamos. Y aquí tendremos nuestra monedita azul de XP. Así que si quieren ver exactamente la ubicación. Es aquí. Ahí está en el mapa. Ya tenemos una moneda azul. Vamos con las demás. Para esta siguiente moneda azul vamos a tener que venir a esta partecita de arriba. De casi. No amigos no llego. A ver. Cámara rápida de cómo se llega a esta zona. Ahora sí. Llegamos a esta zona. Venimos. Y aquí tenemos esta monedita azul. En esta zona. Bastante fácil. Por eso ya tendremos la segunda moneda azul. Y para esta tercera y última moneda azul vamos a tener que venir hasta Hidro 16. A la presa. Vamos a tener que ver si seguimos la presa. Y vamos al agujero del centro. Ahí tenemos nuestra monedita azul de XP. Quieren ver la ubicación. Es en esta zona. Ahora sí. Bueno. Para esta monedita azul vamos a tener que venir hasta el final del pantano pegajoso. Como ven. Y llegando al agua vamos a ver que aquí se encuentra una monedita azul de XP. La tomamos. Les enseño en el mapa. Su ubicación. Y listo. Vamos a ver las demás. Para esta moneda azul vamos a tener que escabullirnos un poco hasta las orillas del mapa. Y a ver vamos a buscar esa monedita azul. No la encuentro. A ver debe estar por aquí. Vamos a nadar un poco hasta encontrarla. Ah ya la vi ya la vi. Está aquí enfrente. Está más en la orilla mejor dicho. Vamos por esa monedita azul de XP. Ahí está. Está aquí. Está más en la orilla para que no se vean tan lejos como yo. Ubicación en el mapa. Aquí está. Más en la orilla. Yo creo que estaba más como por acá. Pero no. Está aquí. Y bueno amigos. Para esta última monedita azul vamos a tener que venir a esta pequeña zona. A esta orillita. Aquí cerca de acumulaciones sagradas. Y vamos a ver que en esta costa vamos a tener nuestra última moneda azul. Ya con eso podemos ir por las moneditas verdes. Les pongo en el mapa exactamente su ubicación. Es aquí. Para esa siguiente moneda azul de XP. Lo que vamos a tener que hacer es venir al puente que está más cerca de acumulaciones sagradas. En la parte de abajo. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra monedita azul de XP. Venimos y la tomamos. Para los que quieran ver exactamente en el mapa. Es aquí. Ahí está. Venimos de esa zona y la tomamos. Para esa moneda azul vamos a tener que venir aquí. Donde está el puente amarillo. Y vamos a ver que si seguimos la trayectoria de cómo va bajando el río. Va a llegar a un punto en el que lleguemos donde está la moneda azul de XP. Como ven. Se encuentra ahí exactamente. Está bien escondidita. No se deja ver fácil. Nosotros venimos y la vamos a tomar. Para los que quieran ver exactamente la ubicación en el mapa. Ya se las pongo. Es en esta zona. Con eso tendríamos esta monedita azul de XP. Para esta monedita azul de XP vamos a tener que venir a la parte de atrás de Arenas Ardientes. Como ven aquí en la parte de atrás hay un estanque. Y aquí vamos a poder encontrar nuestra última monedita azul de XP de esta semana. Nosotros venimos. La tomamos. Y listo. Ahí está. Para los que quieran ver en pantalla exactamente. Arenas Ardientes. Y en esta zona tendríamos nuestra monedita azul de XP. Ahora sí vamos por las verdes. Y con esto concluiremos amigos. Estas fueron todas las ubicaciones de las moneditas azules de esta temporada. Número 5. Así que espero. Y si todo esto fue de tu ayuda. Me ayudarías mucho dejando tu manita arriba. Compartiéndolo con tus amigos. También me puedes ayudar mucho utilizando el código. Sasuke Q3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.